el huracán Beryl y las posibles lluvias que podrían generarse en territorio nacional. De cómo se está desarrollando el huracán Beryl y este huracán en este momento monitoreado a las 8 de la mañana se encontraba y se encuentra aún en el centro del Mar Caribe aproximadamente a 782 kilómetros de la bahía de Chetumal entre Belice y México. Esto fue a las 8 de la mañana y el comportamiento y la distancia va acercándose más a las costas de la bahía de Chetumal en una categoría 3. ¿A qué le llamamos nosotros una categoría 3 de huracanes? Cuando los huracanes están con velocidades del viento entre 178 y 209 kilómetros por hora se clasifican como categoría 3. En este momento el huracán presenta 185 kilómetros por hora. Por lo tanto, está en categoría 3. Sin embargo, el seguimiento que se le está dando es que está disminuyendo esta velocidad y posiblemente al tocar las costas del Golfo de México pueda decaer en su categoría a categoría 2 que estaría entre 154 y 173 kilómetros por hora. Estas condiciones de este huracán en nuestro país podrían empezar a generar lluvias a partir de la tarde-noche del día de hoy y el día de mañana incrementándose estas lluvias durante el día sábado y el día domingo. ¿Cuánto más?